Por primera vez, en un mismo escenario Daddy Yankee y Ozuna 10 de marzo, Estadio Jeva Entradas a la venta por topshow.com.ar Pagando tu entrada con tarjetas en banderrio, tenés tres cuotas sin interés O canjealo desde 47.500 puntos superclub Daddy Yankee y Ozuna, juntos Mucho más que un show Produce Phoenix Entertainment Group